Bienvenidos a todos a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la conferencia Audiovisuales Digitales y Nuevas Pantallas, la charla abierta sobre celiaquía y el encuentro universidad, políticas públicas y adultos mayores. ¿Qué te parece si vamos comenzando con el programa de hoy? La charla abierta sobre celiaquía Ultracine organiza desde hace cuatro años el evento más importante de la industria del cine, denominado Vista. En su quinta edición, invitó a la Universidad Nacional de Quilmes que dio una conferencia abierta sobre el audiovisual digital y las nuevas pantallas como desafíos para la producción. El foco estuvo puesto en las producciones transmedia y de qué manera las universidades se apropian cada vez más de las nuevas pantallas. El Vista ya tiene cinco ediciones. La convención más importante de la industria del cine en Sudamérica. Y justo este año le agregamos un día y ese día también tiene que ver mucho con la academia, como dijimos. Entonces fue una buena convocatoria que hicimos a los amigos de la Universidad de Quilmes que formen parte de ese nuevo día, armando una mesa y tratando de analizar las nuevas pantallas. El objetivo principal de la charla fue abordar cuál es la producción de las nuevas pantallas, cuáles son los desafíos para la producción audiovisual digital. La verdad que es un placer ser parte de este evento. Nos parece fundamental desde FWTV, siendo un medio nuevo y nativo digital, ser parte en todo lo que tenga que ver con hablar de esta nueva industria y este nuevo modelo de consumo. Vista es uno de los eventos más prestigiosos que reúne a gran parte de la industria cinematográfica y como naturalmente la Universidad intenta ser un actor activo, protagonista del campo audiovisual integralmente, es muy importante que nos hayan invitado, que podamos estar participando. Poder aportar nuestro granito de arena en nuestro tiempo de experiencia dedicándonos a esto y también escuchando y estando abiertos a aprender y hacer cosas nuevas. Y también traer el conjunto de reflexiones que en la Universidad contamos, tanto que es la oferta de grado y posgrado, las líneas de investigación que la Universidad aborda para pensar el tema de la producción audiovisual. Este encuentro también nos permitió presentar la especialización en comunicación digital audiovisual, que es un emprendimiento que ya tiene tres años en la Universidad, y el proyecto más noble que es la maestría en comunicación digital audiovisual. El cine es una industria cultural, entonces tiene que tener los dos elementos, lo industrial y lo cultural. Si nosotros pensamos en el cine solo como un lugar de expresión personal, nos estamos equivocando. Y si pensamos en el cine solo como una cuestión industrial, también nos estamos equivocando. Creo que es importante que la Universidad ocupe este espacio como tantos otros, a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que abrió las puertas a diferentes realizadores, hacedores de producciones audiovisual, también desde la academia y contando cómo realizamos, qué realizamos, qué pensamos en términos también conceptuales, académicos, educativos, qué espacios de formación tenemos para realizadores y para quienes reflexionan en el audiovisual. A mí me gusta la discusión, me parece que enriquece. Siempre está bueno y el consumo de cine, la exhibición, la producción, están íntimamente ligados, mucho más que en cualquier otra actividad. Entonces cuando circulan diferentes puntos de vista se enriquece el sistema. La producción audiovisual es una apuesta de nuestra universidad a la construcción de una identidad iconográfica que nos represente, que nos contenga, que nos genere una identidad de diálogo con nuestros alumnos, con nuestros graduados, con nuestros investigadores, pero también con nuestra región, con nuestro entorno, con los barrios que rodean a nuestra universidad y a todas las universidades con las que formamos parte del consorcio Unisur. Para concientizar a la comunidad sobre la alimentación saludable, la obra social de la Universidad Nacional de Quilmes organizó diferentes actividades. Entre ellas, una charla abierta sobre celiaquía, donde participó el doctor Eduardo Cueto Rúa. Algunos de los temas que se debatieron fueron el fácil acceso al diagnóstico y al tratamiento y además garantizar los alimentos aptos para celíacos. Estamos realizando una serie de campañas. La celiaquía es una enfermedad en la cual mucha gente puede padecerla, pero no sabe que la padece porque es una enfermedad sintomática. La charla la programamos dentro de todas las charlas de prevención de la salud en la obra social. Tenemos 3.000 afiliados y solo hay detectados 5 celíacos, o sea que nos están faltando 15 celíacos más, que eso supone que son 15 personas que no saben que lo son. Difundir la celiaquía, trabajar para que sea un diagnóstico temprano y sobre todo en situaciones en que no tienen retorno, como por ejemplo un chico que no puede crecer y una mujer que tiene abortos recurrentes, al chico le hacen el diagnóstico de celiaquía a los 20 años y a la mujer le hacen el diagnóstico de celiaquía a los 48. Ni el pibe va a poder crecer ni la mujer va a poder tener hijos. Entonces uno viene para movilizar el tema para que se haga el diagnóstico y después demostrar que la celiaquía es una intolerancia alimentaria muy fácil de sobrellevar porque hay enorme cantidad de alimentos para consumir y no tiene por qué necesariamente uno ser considerado un enfermo. Consideramos muy importante que concientizar a la población, ya sea de la universidad como de la comunidad, esta es una charla abierta, de ahí radica la importancia más que nada en que todos puedan llegar a ser partícipes de esta actividad que está organizando la obra social. Es una enfermedad que a veces es silenciosa, o sea que la gente no sabe que la tiene o que sus hijos la pueden tener y que hay más de 400.000 celíacos que no están detectados, hay uno cada 100. Se manifiesta de múltiples maneras, caída de pelo, depresión, caída de uñas, malestar intestinal, malestar estomacal. Si hay una persona que hace un diagnóstico tardío, tiene secuelas, pero por un diagnóstico tardío, porque yo tengo días celíacos que hacen diagnóstico temprano y son pumas, jugadores de rugby, domadores de potro, entonces esos chicos son absolutamente sanos y normales. Las campañas están programadas en función al calendario mundial de la Organización Mundial de la Salud. Esta es de celiaquía, pero tenemos otras más, cáncer de mama, HIV. Y tratamos de, justamente, tratar de cumplir con todos los cronogramas que establece la Organización Mundial de la Salud para poder replicarlo en nuestra población de afiliados. Voy a contar una anécdota para que vea usted la situación. Hace 40 años un chico fue al servicio militar obligatorio y el médico lo revisó y le dijo, mira, pibe, el chico dijo, soy celíaco. Y el médico le dijo, mira, pibe, celíaco, judío, cristiano, maometano, todo el mundo hace la conscripción. Es decir, hace 40 años había médicos que creían que la celiaquía era una religión. Hoy nadie me preguntó qué es la celiaquía. Todos saben que estamos hablando. Es decir, que el tema de la celiaquía ha entrado en el conocimiento popular. Lo que tiene que entrar en el conocimiento popular es el diagnóstico temprano. El programa Adultos Mayores de nuestra universidad propone brindar una mayor interacción generacional a través de lenguajes, prácticas sociales y culturales. En este contexto se realizó el encuentro Universidad, Políticas Públicas y Adultos Mayores donde se buscó profundizar y actualizar sobre los conocimientos y saberes para fomentar su creatividad, autonomía y participación. En febrero de este año se creó un nuevo programa dentro de la Secretaría de Extensión que es el programa Adultos Mayores que coordina la doctora Cristina Chardón y de alguna forma tiene que ver con darle un marco institucional a un conjunto de actividades que se hacían en la universidad desde el año 1999 y que con el transcurso de los años fueron tomando mayor inserción y mayor volumen. Y este primer encuentro del programa de Adultos Mayores es con autoridades que están trabajando en el área de las políticas públicas de los adultos mayores. Es muy importante el tema de las actividades para adultos mayores porque hay que pensar que la Argentina es un país muy envejecido uno de los más envejecidos de toda la región esto habla muy bien de Argentina porque la opción sería la muerte y acá vivimos y vivimos muchos años y vivimos muchos años bien. Porque nosotros estamos desarrollando desde hace muchos años un punto que merece ser tratado como es el envejecimiento activo o sea, no solamente se trata de aumentar la longevidad sino que en esa longevidad tenga calidad de vida la mejor salud a través de los mecanismos preventivos y por sobre todas las cosas la participación en la sociedad. Realmente es un gusto que estemos todos o sea en cierto modo comprometidos con los adultos mayores. Yo formo parte de ese colectivo y soy profesora acá todavía en la universidad pero lo importante es que esto no es una cuestión de una cierta disciplina o de algún grupo. La idea es hacer conocer y profundizar a los adultos mayores las políticas que se dedican a ellos y luego una vez por mes repetir estos encuentros para que conozcan qué es la universidad. Poder dar alternativas a estas personas para que sigan insertas en la comunidad es algo muy importante y una de esas alternativas son las universidades de tercera edad. Cuando uno llega a la edad de adulto mayor tiene una disponibilidad de tiempo que es digamos la primera vez en la vida que se le va a dar y seguramente que todos tienen asignaturas postergadas o capacidades no desarrolladas. Actualmente estamos trabajando intensamente con el programa de capacitación para adultos mayores la universidad del PAMI, el UPAMI, donde con financiamiento del PAMI se está brindando capacitación a cerca de 700 personas en unos 30 cursos de variado tipo y temática. En la Argentina hay 23, 24 universidades públicas de tercera edad muchas experiencias privadas por lo tanto ha sido realmente una experiencia que es fundamental para este grupo etario. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver esto o los anteriores podés ingresar a nuestra página web. Recordá que también podés seguirnos por Twitter y Facebook. Además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos como siempre la próxima semana. Gracias por ver el video.